Un amor Que hay que manejar Ay, ay, ay Aja Ay, ay Ay, ay Vamos a ver Reposadito Estamos bien Ay, ay, ay Ay, ay Que malo es quererte Como yo a ti te quiero Que malo es el povero Es cantar Y es vivir Amor Ay, no, Dios te va a bailar Ay, no, Dios te va a bailar Ay, ay, ay No, Dios te va a bailar A quemamos ya Le tengo un regalo A mi la secreta Que salió la roca Porque suele va Exacto Bueno Bueno Usted tiene un saco Mi linda Bueno, los precios y hermosos Casi sabe por favor Están usando una amiga es buena, es paquitica, claro, y pues si, bueno, no voy a estar chachada, vamos a dar lo que vamos. Que vuelo pues, sea con usted, mi amiga secreta que se llama Sommer, por favor. ¡Que lo haga! ¡Que lo haga! ¡Que lo haga! ¡Que lo haga! Yo estoy incluído ¡Que lo haga! Ahí me tocó... ¡Que lo haga! ¡Que lo haga! ¡Que lo haga! Una mensalita, montada ahí. Me disculpa que no trae la cajita ahí, el empaque. Por lo que ahí me tocó, Dianne y la Bella. ¡El que yo quería! ¡Gracias! Los trabajos virtuales ahí, por favor. ¡Gracias! ¡Dios me fue con mi fuerte lacto, Ñaña! ¡Ay! ¡Ay! ¡No sé! Mi amiga fue con esta. Yo le dié que hacer un regalo cachezudo. ¿Cómo hacer? Esto me lo mandaron de París. ¡De París! ¡Afortunadamente! ¡Afortunadamente! Oye, ¿y eso? ¿Y eso qué es? ¡Eso qué es! ¡Eso qué es! ¡Eso de capelle! ¡Eso de capelle, capelle, capelle! ¡Y por qué saben que hacer? ¡Migas de treta! ¡Esa es patra! ¡Esa es patra! ¡Esa es patra! ¡Esa es patra! ¡No! ¡Esa es patra! ¡Esa es patra! la única que creta es Lina ¡Uy! ¡Qué saludo! ¡Guau! ¡Puro bello! ¡Gosta de incluida! ¡Ay! 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 ¡No está, pero lo puede! ¡Está! ¡No está así! ¡Qué no hagas! 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 ¡No se nota el de él! ¡Está en serio! ¡No se nota el de él! ¡Qué no hagas! ¿Y a qué saca? La Mira Secreta es alta, bella, hermosa y sobre todo el del coche ¡Lauri! ¡Qué no hagas! ¡Qué lo hagas! ¡Guau! ¡Wow! ¿Qué te regaló? ¡Un iPad! ¡Wow! ¡Está clarísimo! ¡Muchas gracias! ¡Qué bien! ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Me encanta ¿Quién tiene la palabra? Me encanta hacer panina Me encanta, está coja el coronavirus Usted tiene que saber que este tipo de calzado en París esto es clarísimo Yo por eso pensé en usted, como estamos en pandemia le traen sus tapabocas necesitamos felicidad Yo espero que lo disfruten porque eso es lo que hay Entonces me merece eso y mucho más ¡Ay, amigo! Te espero demasiado más ¿Qué es lo que hacen tan mala sangre? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos ahí reposados? Estamos billetados y reposados y pagando la actividad Estamos bellos y reposados y reposados ¡No me entrezo! ¿Qué entonces? Si me conoces Puedes poner la tranquilidad Puedes poner la tranquilidad Puedes poner la tapabocas ¡Claro! ¡1,50! ¡No! En todos los secretos hay un regalo ¡Puedes! No debemos juzgar a las personas por lo que brindan Recuerda que no todos tenemos las mismas capacidades económicas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!